Casi estamos llegando al final y con mucho humor suba al escenario el frío zapatista con la canción Humo de Papaya. Un aplauso para ellos. Existe un remedio muy universal que a mí me funciona y eso que estoy muy mal baja la tensión y sube la presión y mi mujer me dice que estoy como un cañón. Los huevos en la mañana al saltar de la cama y hoy gracias a Dios por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. La carne y el cielo es pura verdad, yo dejo rico pero a qué no sé dónde está. La carne y el cielo es pura verdad, yo dejo rico pero a qué no sé dónde está. La carne y el cielo es pura verdad, yo dejo rico pero a qué no sé dónde está. La alma y el cielo es pura verdad, yo dejo rico pero a qué no sé dónde está. La carne y el cielo es pura verdad, yo dejo rico pero a qué no sé qué no sé dónde está. El zumo de papaya, el zumo de papaya, el zumo de papaya, el zumo de papaya. Cuando voy a la playa no llevo bronceador, me abrigo la papaya, aunque de mal olor. Y luego me revuelvo por toda la arena, me siguen como moscas, todas las brasileñas. Yo toco en la mañana al sol de la plaza y doy gracias a Dios. El zumo de papaya, el zumo de papaya, el zumo de papaya, el zumo de papaya, el zumo de papaya. Gracias.